Oigo el eco en el valle, me despierta de un sueño, yo cabalgo el mundo interminable, otro paisaje queda atrás. Acaso sea por miedo la libertad, me quema un sol suave acariciando rocas y un árbol que lo espera, pero no sé entregarme, creo que mi destino es ser atrapado. Se ve los días y las noches, sé que ya es tiempo de que terminé. A veces creo ser la esperanza de cada color que me mira. Pero no sé entregarme, creo que mi destino es ser atrapado. ¡Suscríbete al canal! Pero no sé entregarme, creo que mi destino es ser atrapado. ¡Suscríbete al canal!